Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Y lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Y es que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Y lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Y en la mañana espero Un corazón sincero Y en la mañana espero Yo solo quiero olvidar Y en la mañana espero Y en la mañana espero Que solo busca libertad Y en la mañana espero Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí